Buenos días, buenas tardes y buenas noches Ya leyeron el título, estoy muy emocionado de hacer este video Voy a hacer el unboxing del disco True Avicii by Avicii Oh por Dios, yo ya lo había mencionado en mi unboxing Del disco Stories de Avicii, ¿verdad? Que fue hace como una semana que yo vi este disco No lo pude comprar porque no tenía el dinero Y no sé si lo mencioné en ese video O si lo hice, no recuerdo Pero yo escondí el disco, ok Sí, puede sonar estúpido, pero era el último que quedaba Y lo escondí, ¿dónde lo escondí? Y lo escondí en la parte de reggaetón Tiene sentido porque una persona que escuche reggaetón Y ama el reggaetón y todo eso No va a comprar un disco de reggaetón Simplemente piénselo, o sea, puedes escucharlo en YouTube Gratis, puedes descargarlo pirata por ahí O sea, ¿quién va a gastar dinero en un disco de reggaetón? Nadie Entonces lo escondí entre los discos de reggaetón Y mi mamá el otro día estaba en la Panamericana, ¿verdad? Y ella me escribió y me dijo Ey, estoy buscando ese disco que me dijiste que tú querías, te lo voy a comprar Y yo estaba todo como que, ¡oh por Dios! Y yo estaba todo como que, ey, ¿dónde lo pusiste? Y yo como que, ey, lo escondí en la parte de reggaetón Y no puede ser, estuvo una semana ahí y nadie lo vio Nadie lo compró, nadie lo agarró Y esto es increíble Con este disco solamente me faltaría True de Aviche El disco original Pero igual estoy muy feliz con este Entonces ya saben cómo va a ser Vamos a abrirlo, vamos a verlo Voy a hablarle un poco de mis canciones favoritas de él Y eso va a ser todo por hoy Porque ese soy yo Ok, entonces, no tiene el plastiquito Porque mi hermano muy metiche le quitó el plástico Pero igual no lo abrí porque quería tener la expresión real Como que quería que esto fuera real y todo eso Entonces, aquí vamos 3, 2, 1 Oh my... Oh por Dios Es muy blanco Como, como la portada Es como, es muy blanco Nice Ok, entonces en el folleto a la izquierda A ver, en la parte de atrás de la portada quiere decir Dice play, don't stop the music O sea, dale play a la música No la detengas Justo como el otro disco Supongo que esto debe estar también en el primer disco Y tiene un agradecimiento Muchas gracias a mi manager Ash Que ha estado conmigo desde el comienzo No pudiese haber logrado esto sin ti También muchas gracias a todas las personas Que fueron parte de este record A todos mis fans Sí, lo hice como que los amo a todos Pensé que en algún momento iba a mencionar familia Pero no menciono familia Entonces, también tenemos el disco El cual me parece genial Parece como una rueda de un carro Pero no creo que sea una rueda de un carro No estoy seguro de que sea Pero me gusta bastante Se ve muy nice Es como que minimalista Y eso llega a donde debería llegar Y bueno, la parte de atrás de... O sea, donde va el disco También es así Entonces, muy, muy cool Entonces, vamos a sacar el folleto El librito El booklet Como muchos lo llaman O como sea Y vamos a estar viéndolos Entonces, primera página Tenemos World This is also my truth Con la firma de Avicii Entonces, mundo Esta también es mi verdad Siguiente página Tenemos Que las canciones Fueron compuestas por A lo de Black My Game Seeker Alex Everson O sea, como que Así es como yo pronuncio Los nombres estos Sale Malfakir Ok, ya Ven Es un nombre distinto Tenemos que fue producido por Tim Berkling Executive Producer Ash Pornori Y todas estas personas Sí Y bueno Algunos productores adicionales Y todo eso Entonces Como el anterior disco Que vimos Que fue el de Stories Que vendría siendo el que viene Después de este Pero igual lo vimos antes Estamos como que yendo de atrás De adelante para atrás Entonces no importa Tenemos Que comienza con Con el año 2010 Hablando de su remix Que como que Lo hizo famoso Que viene siendo Bang That Box Luego tenemos que en el 2010 También hizo Alcoholic 2011 Hizo Bromance Una canción que de verdad A mi me encanta Yo amo Bromance De verdad Una de mis canciones favoritas de él Luego tenemos que en el 2011 Sacó Levels Junto a su monthly podcast En el 2011 También lanzó Fade Into Darkness Otra de mis canciones favoritas de él Luego tenemos Levels World Domination En donde Levels Literal suele que sí Que es una de las canciones Más populares De toda la vida 2011 tenemos Siluettes Una canción que a mi me fascina O sea A mi me fascina Siluettes 2012 tenemos que Avicii se puso Con Ralph Lauren A saco A ser súper modelo Así súper hot 2013 I Could Be The One Que fue literal Su primer UK Number One Y en el 2013 The New Chapter En donde lanza su disco True Influenciado con el folk Soul Disco House Music Simplemente lanza True Y se cierra Este librito Y eso es todo lo que tenemos Del librito No tiene más información Como el anterior Pero igual me pareció Muy chévere Me gustó bastante Y de verdad El diseño genial O sea como que El diseñador gráfico Que él tenía O tiene Bueno no Obviamente ya no lo Avicii está muerto Descanse en paz Dios mío Pero es genial Entonces Que canciones tenemos Se puede ver en la parte Atrás del disco Tenemos Wake Me Up You Make Me Hey Brother I Did It To You Dear Boy Liar Liar Shame On Me Lay Me Down And Hope There's Someone Todas Avicii by Avicii Que vienen siendo como que Remixes en las canciones Originales Y honestamente Mi favorita Tiene que ser O sea por mucho Liar Liar O sea El Avicii by Avicii De Liar Liar Es simplemente Increíble Antes que saliera el álbum True Yo había escuchado Un ID de esa Y yo pensé que esa iba a ser La versión que iba a salir En el álbum True Al final no fue así Quedé algo decepcionado Pero gracias a Dios salió aquí La amo O sea Si fuera por mí O sea si yo estuviese Mezclando actualmente Lo cual no estoy haciendo Pero bueno Estoy intentando volver a eso Yo mezclaría en todos mis sets Liar Liar Avicii by Avicii O sea es simplemente genial Y de verdad a mi me encantan Todas las canciones de este álbum También la versión de Wake Me Up No sé Por alguna razón tengo una muy buena Conexión con ella El Avicii by Avicii Y es muy bueno O sea este álbum Es realmente genial Y aprecio mucho Tenerlo aquí en físico conmigo Entonces cuéntenme A vos en los comentarios ¿Les gusta el álbum? ¿No les gusta? ¿Lo comprarían en físico? Y esta pregunta es muy chévere ¿Alguna vez han escondido Un disco En una tienda de discos? Porque Yo lo he hecho O sea yo lo he hecho Muchas veces Y por eso es que Como yo lo hago Yo también estoy seguro Que hay personas que lo hacen Y siempre reviso muy bien Todos los discos Hasta en las partes de salsa O vallenato O lo que sea Yo reviso Porque sé que probablemente Alguien tuvo que haber escondido Algo ahí que valga la pena Y créanme Me ha pasado Que he conseguido maravillas En lugares donde Uno no se lo imaginaría No olviden dar like Suscribirse Comentar Pegarle a la campanita Para verse super cool Síganme en Instagram Y Twitter Estoy subiendo videos Constantemente ahí Y también haciendo tweets Estúpidos Entonces por favor Lléguense Lo apreciaría a montón Y nos veremos En el próximo video Descanse en Pasavich Y de verdad Eres una leyenda En la música electrónica Espero que estés En el cielo Tocando tus mejores canciones Y nos veremos Goodbye Bye